Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo a lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 23 de enero al domingo 29 de enero del año 2017. No es increíble, ya está a punto de concluir el primer mes y bueno, a mí los últimos años se me han pasado volando y quería mencionar antes de comenzar la lectura y la interpretación de las cartas que el día sábado 28 de enero empieza el año nuevo chino que en esta ocasión tiene el animal del gallo y bueno, me llama un poco la atención porque el gallo pues es muy protagonista y algo egocentrista, se anda ahí mostrando y pues cacareando y demás y pues hay una ligera alusión ahí a un personaje político que acaba de ser presidente. Entonces bueno, me llama un poco la atención, parece ser que este año va a ser así, ¿no? Con líderes, con cierto protagonismo. Y bueno, si notas ahí lo que mencionaba en los videos anteriores, hay una disociación de la sociedad, hay ahorita muchas protestas también, ¿no? Que bueno, pues digo, está bien que la gente proteste y hagas sentir su pesar, pero en realidad pues no va a contribuir a nada más que hacer más ruido dentro del asunto. Pero bueno, cada quien está en sus manos el decidir, ¿no? Acuérdate la semana pasada estaba muy marcada la carta de la decisión. Nosotros decidimos si vivimos en la luz o en la oscuridad y nosotros decidimos si vamos a manifestarnos o no. Igual aquí en México pues hay muchas manifestaciones porque ha subido el precio de la gasolina y ha... pues por muchas cosas políticas con las cuales la gente no está de acuerdo y con las cuales estoy también en desacuerdo, vaya, ¿no? Pero pues no veo gran resultado en salir y manifestarme y hacer ruido y bola y incrementar la violencia y el enojo. Pero bueno, cada quien está en sus manos como decide tomar las cosas y como qué actitud y qué enfoque le va a dar, ¿no? Yo soy de la opinión que hay que mantenernos positivos y cuando trabajamos con la luz normalmente también nos llegamos a veces a desesperar, ¿no? Como que Chin ya ha trabajado tanto tiempo en esto y pues ya debería de haber un resultado, debería de haber una manifestación. Pero el trabajo es de todos los días, no es de que me haya puesto ahorita a rezar y luego lo dejo de hacer cinco años y luego me pongo a rezar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, a veces nos desesperamos porque no vemos los resultados, pero recuerda que los tiempos divinos y los tiempos personales son muy, muy diferentes. Entonces, bueno, todo es parte del plan divino. No desesperes, mantén la paciencia, mantén tu fe en alto y todo está bien al fin y al cabo, ¿ok? Bueno, como sabes, comienza la lectura con las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue, que son estas de acá. Escojo una carta como mensaje general para todos nosotros para esta semana y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, no puedes cometer ningún error. Guídate por tu intuición. La carta que tú sientas que es la carta adecuada, la que tú te llame, la que digas esta es la carta. Ese es el mensaje de los ángeles. Entonces, bueno, esa es la carta de la Virgen María para todos nosotros. Y de mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas, una para comienzo, uno para mediados y uno para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición, ¿no? Entonces, muy bien. Para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Y por último, de la terapia de ángeles, también de Dorian Ruchu, el mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Muchas felicidades y bendiciones por adelantado. Y bueno, si ves aquí, este es el arcángel Rafael. Y estos están en español. Esta es la carta. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. El mensaje de la Virgen María para todos nosotros dice, Watched Over. Que nos están cuidando, que nos están procurando. Esta carta ha salido, bueno, una infinidad de veces y me llama tanto la atención porque son cuarenta y cuatro cartas y cuál es la posibilidad de que salga tan, tan seguido esa carta, ¿no? Pero bueno, aparentemente la gente tiene miedo, hay mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahorita con el presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se va a dar la economía? Las finanzas, ¿cómo va a reaccionar los mercados? Pues ha vetado a muchas compañías mexicanas, productos mexicanos. Entonces, bueno, hay mucha incertidumbre. Y más allá de eso, bueno, está la violencia. Y entonces, bueno, mucha gente está muy preocupada y yo creo que por eso esta carta sale tan seguido, ¿no? Que nos están diciendo que nos están cuidando y que todo está bien al fin y al cabo. Entonces, bueno, la carta dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life. Me permito a mí misma, a mí mismo, sentirme segura, seguro y gozar de mi vida. Knowing that heaven is watching over my loved ones and me. A sabiendas de que el cielo o la corte celestial me está observando, me está cuidando tanto a mí como a mis seres amados. ¿Ok? Entonces, así se ve la carta. Entonces, bueno, la Virgen nos está diciendo, ¿no? Todo está bien, despreocúpate. Muy bien, pero el día lunes y martes la carta dice manifestación. Y bueno, miren, está hablando de manifestaciones. Este, la carta es del arcángel Uriel, que es el arcángel de la abundancia. Y dice lo siguiente, La manifestación es la respuesta al pensamiento positivo, del decreto, aunado a una emoción positiva y su visualización. Cosecha. Amén. Entonces, bueno, este, en mi libro habla mucho acerca del decreto y cómo manifestar las cosas que deseamos. No voy a aunar mucho en el tema, pero bueno, se va a manifestar los resultados que hemos sembrado, ¿no? Así funciona el universo, por lógica. En el momento que tú has sembrado, ciertas cosas, bueno, se llegan a manifestar después de cierta manera. Y esto, este, bueno, se mantiene también en alto a través de nuestra fe, ¿no? Que he hecho muchas veces la alusión de la fe, este, donde hay una certeza absoluta de que se va a dar. Y eso es lo importante, ¿no? Manejar esa certeza, esa seguridad de que todo está bien y de que si hago las cosas adecuadamente se van a manifestar y voy a cosechar de acuerdo a lo que he hecho. Es la ley de Dharma y Karma o al revés, Karma y Dharma, dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, causa y efecto. Entonces, ese es el resultado. Vamos a cosechar. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Escribe. Es el arcángel Metatrón y dice lo siguiente, Escribe, pinta, dibuja, crea sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no, escribe un diario. Bueno, aquí no hay que tomar tan, tan en serio lo que escribe. Lo que nos están pidiendo los ángeles y sobre todo a Metatrón es que nos lleguemos a expresar de alguna manera, ¿no? O sea, a través de la pintura, del dibujo, de alguna manera de la creación. Y con la creación, pues es cuando estamos tomando acción y estamos realizando algo. Los ejemplos, ¿no? Pueden ser desde el ama de casa que está cocinando, al chef que está cocinando también. Puede ser, no sé, un contador, futbolista, cualquier actividad que realices que sea creativa. Y ni siquiera tiene que ser de una manera profesional. Lo que nos están pidiendo es plasmar nuestro sentir de alguna manera, ¿no? Sea a través de la escritura, yo les he comentado, a través de la pintura, bueno, he descubierto un mundo maravilloso que hay diferentes técnicas, diferentes maneras de expresarte y la verdad es sumamente divertido y a mí me encanta, ¿no? Y voy a seguir pintando. Bueno, por cierto, termino un cuadro, al final de este video voy a poner un pequeño video para mostrarles el cuadro. Y ese cuadro me tomó una semana hacerlo y es impresionismo y bueno, el impresionismo tiene esa diversión de que se manifiesta muy rápidamente el resultado. Los colores me encantaron, la técnica me encantó y el resultado, pues, fue rápido, ¿no? A comparación de las veladuras que es muy, muy tardado y es de mucha paciencia. Pero eso es a lo que quiero llegar con esa creación, ¿no? Pues, vas probando, ¿no? Vas probando, ok, pues, dentro de la pintura, pues, hay diferentes, dentro del óleo hay diferentes técnicas. Una es la de veladuras, la otra el impresionismo, la otra con espátulas, el arte abstracto y demás. Entonces, bueno, tú tienes que ver qué técnica es la que te agrada y puede ser que entonces igual digas, bueno, no es óleo, tal vez es con otro material y voy a hacerlo con acuarelas. Pero que lo hagas sin juzgarte y sin esperar que pase algo, ¿no? Simplemente por el hecho de la diversión, de estarte expresando y no pasa nada, amigo. En un ultimado caso, si dibujaste algo o pintaste algo y no te agrada, bueno, pues, ni modo. Invertiste en el material y lo tiras y ya estuvo, ¿no? No estés con el juicio o el prejuicio de qué van a pensar, no es lo suficientemente bueno. Bueno, en ese sentido es un ejercicio para aplacar un poquito el ego. Porque el ego, yo cuando empecé a pintar, empecé con mucha incertidumbre, ¿no? Y no soy lo suficientemente bueno y no tengo la suficiente experiencia y no sé lo suficiente acerca de la teoría de colores. Y lo que me agrada mucho del grupo en el que me encuentro es que el maestro te deja ser y te deja plasmar lo que sientes y te ayuda, te da tips, pero simplemente es una ligera guía, ¿no? Entonces, este, ahí vas viendo de que mira, sí, tengo la capacidad de hacer esto y es divertido y no es tan importante el resultado final, o sea, el cuadro pintado, sino el proceso, ¿no? Que te hayas divertido haciéndolo. y yo doy el ejemplo de la pintura, pero es cualquier situación en la que tomamos acción y en la que estamos creando algo, ¿no? Y es como he dicho en los videos anteriores, crea tus mundos bellos, ¿no? Tenemos la capacidad siendo co-creadores de crear nuestra propia realidad y de eso es de lo que se trata, de quitarnos los miedos y los prejuicios y simplemente ser, ¿no? Y sin esperar qué van a pensar, qué van a, este, criticarlo, lo van a llegar a comprar, voy a poder vivir de esto, es como hacer mucha maraña dentro del asunto, es simplemente hacerlo por la diversión y bueno, este, si realmente es algo que te llega a apasionar mucho y eres extraordinario en lo que estás haciendo, bueno, pues tarde o temprano el universo te va a apoyar para que aportes con esa creatividad más cosas al mundo y te dediques profesionalmente a ello, ¿no? Entonces, este, pero es un poquito el retomar nuestra pasión por la vida, el entusiasmo, en la meditación de los jueves salió la carta del entusiasmo, entonces, bueno, recordarnos en, en poder entusiasmarnos acerca de la vida y las cosas que nos brinda la vida. Muy bien, para finalizar, viernes, sábado y domingo, la carta dice Maestros Ascendidos, bueno, esta carta, como sabes, ha salido también en muchas ocasiones, nos está pidiendo una maestría en este año y es nuevamente Metatron y dice lo siguiente, el Arcángel Metatron, yo Metatron, al igual que otros Maestros Ascendidos y Ángeles, te apoyamos en tus tareas, reconoce al gran Maestro en ti, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, nos están reconfirmando que somos Maestros, que somos Luz, que confiemos, ¿no? Si recuerdas, Metatron, lo voy a mencionar, o que te digo, dice en mi libro, Canalizando a los Ángeles, la información, Metatron, igual que su hermano gemelo en vida, Metatron fue Enoch y su hermano gemelo fue Elías y ambos fueron ascendidos directamente a Arcángeles, Metatron, digo, perdón, Elías se convirtió en Sandalfón y Enoch se convirtió en Metatron y trabajan muy en conjunto los registros akáshicos que seguramente ha sabido acerca de ellos, son los registros que se dice que están escritos en letras doradas, donde están escritos todos nuestros contratos, todos nuestros compromisos que hicimos antes de nacer, ¿no? Y estos los lleva a Metatron y Sandalfón va con la mano con su hermano gemelo y bueno, siendo gemelos hay una similitud, Sandalfón es el que sabe cómo es toda la estructura que hay dentro del asunto, ¿no? Entonces, bueno, dos veces salió Metatron entonces nos están recordando que somos maestros y de que todo está bien, que reconozcamos la luz que hay dentro de nosotros, al maestro que somos, ¿no? Cada quien es maestro en algo y todos somos maestros y alumnos a la vez también, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bueno, reconoce tus virtudes y tus capacidades, ¿no? hay gente que es sumamente virtuosa en la música, hay diferentes maneras de expresarse. A mí también lo que me encanta obviamente pues es la meditación y todo el mundo holístico de los ángeles, la numerología, Reiki, entonces, bueno, de hecho, esta semana se gradúa una alumna como maestra en Reiki, entonces, bueno, también ahí está saliendo lo del maestro ascendido. Entonces, bueno, no podemos hacer nada más que ser la mejor versión de nosotros mismos e influenciar positivamente al mundo que nos rodea, el más cercano, sea la familia, sean las amistades y demás. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos influenciando a los demás de una manera positiva. Y te voy a dar un ejemplo dentro de las meditaciones de los jueves llegó una señora que quiero mucho que también es muy creativa y me dijo mira qué padre que te veo que estás pintando y eso me animó a retomar la pintura porque la había dejado pero retomé el entusiasmo por pintar. Otro ejemplo, por ejemplo, es si estás parado en un semáforo de peatones y realmente lo respetas porque sabes que hay niños que te están observando y entonces, bueno, los niños observan y ven, ¿no? Ah, mira, hay que quedar separado cuando está el alto y cuando está el verde o el ciga entonces puedo caminar y no voy a dar un mal ejemplo transgrediendo ¿no? el semáforo y entonces, bueno, así damos ejemplos y así somos maestros, ¿no? Y como decía al principio, es nuestra decisión si damos el buen ejemplo o si damos el mal ejemplo si vivimos en la luz o en la oscuridad, ¿no? Muy bien, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo pero esta carta es para todos nosotros muy en especial para ustedes que celebran algo la carta dice vegetariano que es el arcángel Rafael y dice lo siguiente frutas y vegetales orgánicos y frescos incrementan tu energía vital la cual eleva tu vibración espiritual entonces, bueno, nos están pidiendo que cuidamos un poquito nuestra alimentación no estoy diciendo que nos voluntamos vegetarianos o veganos sobre todo para la audiencia que es muy amplia en Argentina bueno, que comen mucha carne luego, luego van a decir no, esto no es para mí, ¿no? Simplemente nos están pidiendo que cuidemos lo que comemos porque realmente lo que comemos es lo que somos, ¿no? por lo menos físicamente y lo notas digo, hay gente que pues no sé no tolera tal vez ciertas proteínas y es alérgica a los hongos y a las ostiones, ¿no? entonces, bueno, se cuida y evita esos alimentos pero sabe que le hace mucho bien no sé, comer ahora sí frutas y vegetales y eso le energetiza, ¿no? Entonces, bueno, como somos tan diversos todos los metabolismo son diferentes y la verdad ahí no puedo decir evita esto o hace esto cada quien tiene que saber qué es lo que le conviene, ¿no? Pero sí que cuidamos un poquito nuestra alimentación, ¿no? Y esto me recuerda un poquito ayer estuve en una reunión y había mucho el tema, ¿no? De las mujeres y cómo procuran siempre estar bellas y cuidan su figura y cuidan esto y van a clases de spinning y hacen la dieta y algunas utilizan corset y bueno, la verdad me llamó la atención todo el sacrificio que hay detrás para mejorar su belleza física, ¿no? y a veces hasta puedes rayar en lo enfermizo el asunto. Entonces, yo más bien siento que es como darnos a entender quiérete, ¿no? Apapáchate, este, aliméntate con lo que tú sientes que te hace bien, no tomarlo de una manera también tan estricta, ¿no? Si estás haciendo una dieta y se te antoja un cachito de chocolate, pues cómete el cachito de chocolate, no pasa nada por comerte un cachito de chocolate, ¿no? Este, al contrario, te estás dando un atapacho, ¿no? Y yo siento que las, todo lo que es extremo no es bueno, ¿no? Con las dietas extremas, ejercicios extremos, los extremos nunca son buenos, si es bueno mantener un medio y cuidarnos y pues hasta ahí, ¿no? Bueno, tenés una muy bella semana, este, recuerda que eres luz, reconoce al maestro que hay en ti y recuerda que cada día es una oportunidad nueva para ser una mejor versión de nosotros mismos y nosotros decidimos cómo queremos vivir y qué queremos que se manifieste en nuestra vida. Si vivimos en la duda, en el miedo, en la incertidumbre, bueno, eso vamos a cosechar. Pero si vivimos en la fe, en la alegría, en la creación, en aportar algo positivo al mundo, bueno, vamos a cosechar lo mismo, ¿no? Como mencionaba en alguno de los videos anteriores, así funciona el universo. El universo es como un eco, ¿no? Y gritas por decir algo Juan y bueno, regresa multiplicado el eco Juan, 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 ¿no? y regresa a ti. Así funciona el universo. Y por lógica, si vas a exclamar y decretar Juan, el universo no te va, o el eco no te va a responder Daniel, 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 ¿no? hay una cierta lógica y coherencia dentro del asunto. Entonces, bueno, nosotros sabemos esas respuestas, solo que como que optamos muchas veces por olvidarnos o hay un desdén, ¿no? y entonces, bueno, mantén tu energía en alto, tu entusiasmo por la vida y tu pasión por la vida, ¿ok? Que sea una muy bella semana, estoy seguro que así será. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. 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 Namasté.